13 horas con 2 minutos, 2 minutos más tarde de lo habitual. Comenzamos esta edición de Noticias en 24 Tarde con la información del momento. Desde la región de Magallanes, dos mujeres adultas y dos niños murieron en un incendio. Esto en Punta Arena. Se presume que la emergencia habría comenzado tras una explosión. Alicia Cárdenas nos cuenta todo en directo. Alicia, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás Andrés? Muy buenas tardes. Y esta es una lamentable información que tiene conmocionada toda la comunidad. Magallanes, eso de las 11 y media de la mañana de este martes, se activaron las alarmas de bomberos. Sin pensar lo peor, ellos llegaron hasta la calle Orlando, la barría de la población Cumbres Patagónicas, al sur de Punta Arenas, cuando ya el incendio estaba desatado. Y bueno, posteriormente se encontraron con personas fallecidas al interior de esta vivienda. El dato bien lo decía, se trata de dos menores de edad y dos personas adultas, ambas mujeres. Y también existe una quinta persona que está gravemente herida. Ella escapando de las llamas, saltó desde el segundo piso de la vivienda. Pudo ser rápidamente atendida por personal del SAMU y trasladada hasta el Hospital Clínico Magallanes. Respecto a las causas, al origen de este fatídico incendio, está en investigación. Sin embargo, bomberos preliminarmente presume que el origen estaba en la cocina de esta vivienda. Una información lamentable, ya decíamos, que tiene consternada a la comunidad. También vimos muy afectados a personal de bomberos. Nos decía que para ellos es muy complejo ver, sobre todo a menores de edad, que hayan fallecido a raíz de esta causa. Pasemos precisamente a escuchar declaraciones del comandante de bomberos y el alcalde de Punta Arenas, que también llegó hasta la emergencia a brindar apoyo. Perfecto. En estos momentos, llegó hace algunos pocos minutos el fiscal de la región de Magallanes, Eugenio Campos, al lugar. También personal de la brigada de homicidios, de la policía, de investigaciones, precisamente para esclarecer las causas de este siniestro. Es todo muy reciente. Nos decía también el comandante de bomberos respecto a lo difícil que es para ellos trabajar en esta situación y que se está investigando que el inicio del fuego y del siniestro se haya producido en la cocina de esta vivienda del sector sur de Punta Arenas. Recordemos que el tema es bastante sensible. Se trata de dos adultos y dos menores de edad. Todos pertenecían a un mismo núcleo familiar, por lo que también los vecinos del sector están muy afectados. Completamente en desarrollo, dos mujeres y dos niños que murieron en este incendio. Presuntamente tras una explosión, esto es una vivienda ya en la región de Magallanes, en Punta Arenas. Está toda la información en desarrollo. Seguramente estaremos volviendo contigo en el transcurso de este 24 Tardes, cuando tengamos más certeza respecto a lo que sucedió en esta tragedia, insistimos, en la región de Magallanes. Volvemos contigo en cualquier instante.